Hola amigos, ¿cómo están? Hoy les traigo la prueba de audio del amplificador Sony Splog 350W, dos canales. Vamos a darle. Como pueden ver, este es mi amplificador de 300W, Sony Splog. Lo compré de uso en una casa de empeño, me costó aproximadamente 400 pesos mexicanos. Como podemos ver, tiene dos canales, su alimentación y su CRCA. Y pues vamos a probarlo. La verdad que este amplificador es chiquito, pero picoso, van a ver por qué. Yo cuando lo compré dije, no, pues apenas iba a levantar. Antes tenía un subwoofer de 6 pulgadas, de un teatro en casa. Este, chiquito. Este, pero ya después vi que lo podía reventar y dije, no, es potente. Entonces le puse una de 10 pulgadas, vamos a oírlo. ¡Gracias! ¡Gracias! Y ustedes pensaran que ya está al máximo de su capacidad. Pues no. Todavía le hace falta, ni siquiera está a la mitad. Vamos a ponerlo a la mitad con este, con su potenciómetro. Y ahora van a notar la diferencia. Es más, ya se escucha, pero vamos a ver. Este es con su casi máxima potencia. ¡Gracias! 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 De verdad que es un gran amplificador. Chiquito, pero picoso. Si quieren algo tranquilo, que no distorsione, algo leve, no una monstruosidad, este es el elegido. Espero que les haya gustado el video, denle like y suscríbanse. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!